Hola a todos, queridos niños del Colegio Rafaela María de Valladolid. Mi nombre es María López de Mendoza y Pacheco, más conocida como María Pacheco. Nací en Granada en 1497, fui noble castellana, ya sabéis de las familias con privilegios. Hija de Íñigo López de Mendoza y Quiñones y de Francisca Pacheco, estuve casada con el general comunero Juan de Padilla. Como buena mujer fui una gran espectadora en todo lo que aconteció, estad muy atentos, os lo vamos a contar. Esta gran historia sucedió allá por el 1521, hace 500 años. Qué distinto era todo aquel entonces, ¿verdad? En el Valladolid de 1502 y 1503 había muchos conflictos, que si el ejército, que si los linajes y la corona, todos querían representar a la villa. Para que os enteréis un poco, os pongo en situación de lo que estaba sucediendo en esos años. La reina Isabel la Católica muere en 1504 en Medina del Campo, dejando como heredera a su hija Juana I de Castilla, que se convirtió de forma repentina en heredera de los tronos de sus padres. Pero no había sido educada para ser reina. Si bien su padre Fernando el Católico y su marido Felipe I, apodado el Hermoso, nunca quisieron que ella reinase, y por eso intentaron que todo el mundo pensara que no estaba capacitada. Hasta tal punto que para su desgracia pasara a ser conocida como Juana la Loca. ¿No serían ellos los locos? Pienta bien esta historia, ¿verdad, chicos? Yo soy Juana I de Castilla, hija de Isabel la Católica y Fernando el Católico, apodada en la historia como Juana la Loca. Soy la tercera hija de los reyes católicos y nací en Toledo en 1479, hace muchos años ya. Me casé con Felipe de Habsburgo, apodado el Hermoso, y fui proclamada reina de Castilla a la muerte de mi madre en 1504. Dicen que siempre tuve comportamientos extraños e irracionales, y por eso al poco de morir mi marido en 1506, mi padre me recluye en el Palacio Real de Tordesillas, donde pasaré 46 años de mi vida. Fallece mi padre en 1516, y regenta el reino el Cardenal Cisneros. Mi hijo Carlos, residente en Flandes, viaja a mi reino para ponerse al frente de mis dominios, y se hace nombrar rey de Castilla y Aragón en 1517. Será Carlos I de España y V de Alemania. Sin hacerme, eso sí, perder mi condición de reina, pero anulando toda decisión sobre la vida del reino. Él hace que continúe mi encierro en Tordesillas. Los ciudadanos no quieren a mi hijo como rey, y es por ello que los comuneros, como os van a contar más adelante, buscaron mi apoyo e intentaron sin mucha suerte que actuase en contra de mi propio hijo. Personaje importante también de esta época es Ángela Palafox, joyera de mi reino y mujer relevante en los acontecimientos que os vengo a contar. Debéis recordar este nombre, puesto que cobrará especial valor al final de esta historia, y María Pacheco os contará por qué. Para seguir entendiendo la época de la que os hablo, debéis saber cómo se organizaba la sociedad. En las ciudades y villas de Castilla había un gran descontento, porque la alta nobleza cada vez mandaba más, y la burguesía cada vez gozaba de menos representación en las villas y ciudades. Los aristócratas locales siempre buscaban su beneficio, no teniendo en cuenta para nada a los mercaderes, ganaderos, agricultores, que eran quienes generaban la riqueza del reino. Habiéndose coronado ya el rey extranjero, don Carlos I de España, solo se quiso rodear de consejeros flamencos, dejando de lado al Consejo de Castilla. Esto hizo que se hicieran más operaciones de exportación de lana a Flandes, producto que era considerado el oro castellano. La tensión entre los comerciantes y la mala imagen del nuevo rey hace que en julio de 1520 se reúnan en Ávila la Santa Junta del Reino, encabezada por mi marido, Juan Padilla. Ellos fueron, en julio de 1520, a Tordesillas a entrevistarse con la reina Juana, en el palacio real, donde ya sabéis que estaba recluida. En esa reunión le explicaron que la Junta de Ávila se proponía acabar con los abusos cometidos por los flamencos y proteger así el reino de Castilla. La querían devolver el poder que le había sido arrebatado. Si es que ella lo deseaba. Doña Juana respondió a mi marido. Sí, sí, estás aquí, a mi servicio, y avisadme de todo y castigad a los malos. La verdad es que no sabemos si realmente nos apoyara o si fue uno de sus delirios. El entusiasmo comunero creció después de esas palabras. Su causa parecía legitimada por el apoyo de la reina. En Valladolid, de la época de los reyes católicos, se anularon los consejos abiertos, que eran las instituciones donde los habitantes que generaban la riqueza del pueblo podían participar y eran tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre temas de su interés, siendo sustituidos por los regimientos, donde los cargos eran hereditarios, pasaban de padres a hijos. El común de Valladolid, al igual que el resto de comunes, fue excluido de la participación en estos regimientos y eso empezó a generar un enorme malestar. La alta nobleza, beneficiada por los reyes católicos, se iban asentando en las villas importantes como Valladolid, generando todavía más un descontento en el sector del común. En esta ciudad, donde vivís, eran muy conocidos los abusos de poder del conde de Benavente. Por eso, los nobles como mi marido, don Juan de Parilla, comenzaron a plantearse la sublevación hacia lo que estaba aconteciendo, creando un nuevo órgano político que se enfrentara al poder del rey, la Junta de Ávila. Por un momento, debéis pensar cómo era nuestra vida, hace nada más y nada menos que 500 años. Para hoy yo, os recuerdo que tengo pendiente presentaros a mi amiga Ángela Palafox. No creáis que se me ha olvidado. En Valladolid, por esa época, las relaciones se establecían en torno a la parroquia, la cofradía y la cuadrilla. Y me diréis, ¿qué eran las cuadrillas? Las cuadrillas servían como organización social urbana procurando seguridad a los vecinos y poco a poco se convirtieron en las personas que transmitían nuestras reivindicaciones políticas a los órganos superiores como el regimiento. Aquí en vuestra ciudad existían 13 cuadrillas, las que podéis ver en el mapa. Estas eran elegidas por los vecinos y se llamaban diputados o procuradores, siendo interlocutores con otras cuadrillas, regimientos o instituciones. Sus funciones son las de la conservación de la muralla, de vigilancia, funciones militares, también recogían las alcábalas, los impuestos para el rey. Estas cuadrillas de mi época las formaban las personas del común que vivían en una cierta demarcación territorial. En la ciudad muchos oficios se concentraron en la misma zona de la villa. Eso hizo que alguna cuadrilla se identificara con una o varios oficios, zapateros, lenceros, plateros. Además, dentro de la cuadrilla había mercaderes, ganaderos y aristócratas que representaban a la clase alta. Toda esta participación y movimiento hizo que el regimiento a partir de 1517 no les dejara asistir a sus reuniones. Por esas fechas aparece Carlos, el hijo de Juana, el cual ha venido a presentarse. Soy Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Felipe I apodado El Hermoso y de Juana I de Castilla apodada La Loca. Nací en Gante en el año 1500. Fui coronado rey en 1517 al llegar de Flandes y parece que mi llegada no es del agrado de los comunes. No conozco las costumbres españolas y elijo para los principales cargos de gobierno a ministros flamencos. Mi decisión de convocar las cortes en Santiago de Compostela en 1520 para de esta manera extraordinaria sufragar los gastos ocasionados por mi elección como emperador termina provocando un levantamiento comunero que Doña María de Pacheco se está encargando de contaros. La revuelta comienza no estando yo en el reino sino el regente cardenal Adriano de Uldrech nombrado por mí para mandar en mi ausencia. Corren tiempos difíciles y reinando Carlos I empiezan a producirse revueltas urbanas que piden un candidato alternativo a la corona. El reino goza de simpatía y hay una buena parte del reino que quiere a Juana como reina. Las ciudades de Valladolid y Toledo junto con los tres líderes comuneros que se van a presentar a continuación empieza a ganar peso la idea de la revuelta y de devolver el poder al pueblo. Así están las cosas en Valladolid. Tras el levantamiento comunero el desmantelamiento del regimiento y la constitución de la Junta de Comunidad las trece cuadrillas que hemos visto se convirtieron en la estructura vecinal en la que se basó el nuevo orden comunero. Queridos amigos nosotros somos los protagonistas de esta historia. Yo soy Juan de Padilla nací en Toledo en el año 1490 y vengo a hablaros en representación de mis compañeros. Sabed que nuestra hazaña dejó una huella importante en la historia de España y en Europa. Nosotros queríamos devolver a Castilla su identidad. El nuevo rey Carlos I lo único que quería era que Castilla financiase su nombramiento como emperador del Sacro Imperio Romano por lo que decidió subirnos los impuestos y sólo se rodeó de flamencos todos extranjeros. No podíamos permitirlo así que en 1520 aprovechando que el rey parte hacia Quisgrán para ser nombrado emperador con los bolsillos llenos para pagar favores dejando como regente a Adriano de Utrecht comenzaron las revueltas en Toledo extendiéndose por Ávila Segovia Salamanca Valencia Burgos Toro y Medina del Campo El 29 de julio me nombran comandante de las tropas de la Santa Junta Mi compañero Juan Bravo nació en Atencia Guadalajara en 1483 y se fue a vivir a Segovia Era primo de mi querida María Pacheco Se casó por segunda vez con María Coronel Gracias a este matrimonio fue regidor y jefe de las milicias de Segovia Nosotros solo queríamos que nuestro rey fuera castellano que los puestos de responsabilidad perteneciesen también a los nacidos en Castilla y que los intereses del pueblo estuviesen siempre por encima del bien personal del rey Lo primero que hicimos fue buscar un sustituto al emperador Carlos I La primera persona en la que pensamos fue Juana la Loca Fuimos a visitar la Tor de Sillas donde estaba recluida La verdad que de esta visita no obtuvimos una respuesta clara La reina al final se volvió loca de verdad Mi otro compañero fue Francisco Maldonado líder de las milicias salmantinas Había nacido hacia 1480 en la ciudad del Tornes Casado con Ana Barca hija del doctor de la reina y hermano de uno de los contadores de la reina Juana Nosotros queríamos forzar una negociación con el emperador para bajar los impuestos y que los puestos de comendadores o corregidores fueran elegidos por ellos y los flamencos dejaran España Teníamos un pequeño ejército y como los partidarios del emperador estaban muy desorganizados entablamos pequeñas batallas Como ya se ha contado ya mi marido Juan Padilla cuando lideraba la Santa Junta comenzaron las reuniones con Doña Juana allá por julio de 1520 porque estaban convencidos que lo mejor para Castilla era restablecer su reinado y así poderse enfrentar legítimamente al rey Carlos I El 21 de agosto de 1520 Adriano de Utrecht encargado del reino en ausencia de Carlos al ver el avance de los revolucionarios ordenó a Antonio Fonseca que se apoderase de la artillería en Medina del Campo al tratar de realizarlo se encontró con una fuerte resistencia de la población y como medida de extracción ordenó provocar un pequeño incendio para intentar dispersar a los medinenses pero no surtió efecto y finalmente tuvo que retirarse junto a sus tropas El incendio de Medina del Campo provocó la destrucción de una parte importante de la villa y el levantamiento de toda Castilla especialmente de ciudades que hasta ahora se habían mantenido al margen como Valladolid El establecimiento de la comunidad en Valladolid provocó que el núcleo más importante de la meseta se declarara en rebeldía trastocando la situación y provocando que el cardenal Adriano tratara de tomar el control por todos los medios El nuevo panorama produjo nuevas adhesiones a la Junta de Ávila en medio de una situación de indignación y despedito hacia el Consejo Real En febrero de 1521 mi marido y el obispo Acuña al frente del ejército comunero obtienen una gran victoria en la que toman la fortaleza de Torrelobatón aunque acabaron muy debilitados El problema era que no todos los territorios del reino estaban a favor de la revuelta comunera existía la liga de la Rambla que era la unión de 15 ciudades andaluzas que eran totalmente leales al rey Se intentaron muchas negociaciones con los seguidores del rey pero nunca alcanzaron un acuerdo satisfactorio Esto hizo que el bando comunero acabara todavía más debilitado Se empieza a desarrollar unos acontecimientos que pasan a presentaros algunos de los personajes que dieron forma hasta revuelta Yo soy el temido Fernando de Bobadilla Estuve en el lado comunero en Medina del Campo Tras el incendio y saqueo de la ciudad por las tropas imperiales me puse al frente en capitán de la revuelta comunera hasta el extremo de arremeter contra el regidor Gil Nieto a quien decapité con mi propia espada Participé en el cerco a los castillos realistas de Coca y Alaejos Aunque tuve muy mala suerte fui ahorcado sin juicio justo y mi cuerpo acabó colgado de una almena de la fortaleza Yo soy Alonso de Sarabia Yo era de una familia noble de Valladolid Nada más tener noticia del incendio de Medina del Campo me subí a la torre de San Miguel llamando al alistamiento comunero Fui procurador de la junta general y miembro de la facción más radical Había formado parte del bando partidario de Fernando el hermano de Carlos I Yo no quería que él reinase Durante la revolución comunera participé junto al obispo Acuña en maniobras de cerco a Medina de Ríoseco y logré recutar a vecinos de Palencia y Dueñas Apresado cerca de Espinosa de Cervera poco después de la derrota de Villalar fui juzgado y ejecutado en Burgos el 19 de agosto de 1521 Yo fui obispo Acuña Vallisoletano Estuve varios años en Roma a la muerte de mi querida Isabel quise que el rey fuera Felipe el Hermoso en contra de Fernando de Aragón Fui obispo de Famora y desde mi posición quise apoyar la revuelta comunera en Toro Lideré el movimiento en diseñorear en tierra de campos saqueando propiedades de los nobres y alentando a los campesinos a rebelarse contra los señores Fui a Toredo donde presioné a los queridos y a la población para ser nombrado arzobispo hasta que la noticia de la derrota de Villalar me enfrentó a la mujer de Padilla María Pacheco Me escapé a Navarra donde me detuvieron y me enferraron en la fortaleza de Simancas de donde traté de escaparme aunque me detuvieron y me ahorcaron Yo soy Fray Antonio de Guevara monje del convento de San Francisco de Medina de Río Seco y hombre educado en la corte El 28 de noviembre de 1520 fui enviado por los que apoyaban al ricarlos primero a reunirme en la iglesia de Santa María de Villa Brájima con la junta comunera y llegar a un acuerdo No conseguí nada solo ser expulsado de mala manera por el obispo Acuña Yo soy Pedro Girón Yo soy Pedro Girón noble castellano e hijo del conde de Urueña En principio yo fui quien sustituyó como jefe militar comunero a don Juan de Padilla Valladolid se convirtió en el centro de la rebelión situé en mi cuartel general en Villa Grájima con destacamentos menores en Villa Frechós Tordegumos y Urueña Mi decisión de dirigirse a Villa al Pando dejó vía libre a los imperiales para que tomasen Tordesillas decidí traicionar al bando comunero y por eso obtuve el perdón del emperador en 1524 Yo soy Fabrique Enríquez de Velasco IV almirante de Castilla Pertenecí al poderoso linaje de los Enríquez Nací en Aguilar de Campos en 1460 Junto al cardenal Adriano de Utrecht convertí a Medina de Ríoseco en el gran bastión realista y pudimos sofocar desde allí la revuelta comunera El día 21 de abril mi marido Juan de Padilla líder de los ejércitos comuneros como ya sabéis intentó controlar el progresivo declive en la moral de ellos que llegaba tiempo sin recibir la paga y se encontraban atrincherados en el castillo de Torrelobatón Además los partidarios del rey comandados por Íñigo de Velasco se encontraban asentados en las proximidades de Peñaflor de Oneja muy cerca de Torrelobatón Padilla sabía que no podría resistir mucho tiempo encerrado llevaba varios días contemplando la posibilidad de trasladar sus tropas a la vecina localidad de Toro donde el apoyo de la población civil le permitiría atrincherarse mejor a la espera de refuerzos en decisión de mi marido le impidió moverse aquel 22 de abril lo cual resultó un error estratégico decisivo el tiempo perdido fue suficiente para que el bando realista acabara de concentrar sus tropas reuniendo un ejército que superaba en unos mil hombres a las tropas comuneras la mañana del día 23 los hombres de Padilla abandonaron Torrelobatón camino de Toro sabedores que eran perseguidos Padilla se planteó regresar para representar batalla en campo abierto pero las desavenencias entre sus capitanes eran cada vez más evidentes el ejército comunero prosiguió su avance el condestable de Castilla había encargado a su caballería que se adelantaran para hostigar en la medida de lo posible al ejército comunero en su huida la localidad de Toro estaba a 30 kilómetros pero Padilla planeaba cubrir esa distancia aquel mismo día mediaba la tarde cuando la columna comunera marchaba junto al río Ornijas sobre una extensa llanura encharcada por las lluvias de abril cuando las 600 lanzas de la caballería realista cargaron contra los hostos hombres del ejército que capitaneaba a mi marido casi sin tiempo para formar y sin espacio para plantear a la defensa Padilla no pudo más que contemplar los efectos de la carga sobre la desorganización organizadas líneas los comuneros ni siquiera tuvieron la oportunidad de desplegar sus fuerzas pues la caballería realista se lanzó al ataque de forma fulminante y con una superioridad en sus tropas los derrotaron antes de caer la tarde los comuneros perdieron la vida y el sueño de una revolución en Castilla quedó tendido en aquella embarrada de llanura valliseletana desde ese año el 23 de abril se celebra nuestra fiesta de la comunidad en memoria a la batalla de Villalar los principales líderes de la revolución castellana hechos prisioneros son ajusticiados al día siguiente entre ellos como no mi marido Juan de Padilla después de confesarse con un fraile franciscano fueron trasladados a la plaza del pueblo en la que se encontraba la picota donde eran ejecutados los delincuentes y allí fueron decapitados por un verdugo que utilizó una espada de grandes dimensiones según cuenta la tradición antes de ser ajusticiado Juan Bravo se negó a aceptar la condena a muerte por alta traición impuesta por el tribunal ya que el castellano consideraba que entre los comuneros no había traidores sino patriotas los soldados del ejército comunero que lograron huir lucieron en su mayoría a toro perseguidos por el conde de Aro y una parte del maltrecho ejército pasó a Portugal por la frontera de Fermoselle el resto se reunió con Acuña y viajaron hasta Toledo para darme la noticia de la muerte de mi marido y reunirse conmigo desde ese momento pasé a dirigir la resistencia a las tropas realistas tras rendirse en Madrid el 7 de mayo de 1521 solo Toledo resistía logré evitar la rendición pero no que el obispo Acuña huyera a Francia nueve meses duró mi resistencia en los que llegué a apuntar los cañones del Alcázar contra los Toledanos hasta que el 1 de septiembre de 1521 las tropas realistas comienzan un bombardeo contra mi ciudad firmando el 25 de octubre una tregua que da una situación inestable a mi ciudad que se prolonga hasta el 3 de febrero de 1522 en el que tras otro nuevo alzamiento tengo que huir y exiliarme a Portugal ¿os habéis dado cuenta lo importante que fue vuestra provincia en esta historia? incluso terminada la batalla el 1 de noviembre de 1522 en vuestra plaza mayor se pregonó por primera vez el perdón general concedido por Carlos I a los rebeldes comuneros junto al perdón fue leída una lista con los nombres de 238 personas que no gozaban de la clemencia real eran los exceptuados del perdón entre ellos la única mujer que figuraba fui yo María Pacheco ¿sabes cómo me llamaban? la brava hembra y la leona de Castilla y así fue hasta mi muerte en Portugal en marzo de 1531 obteniendo la negativa de Carlos I primero al traslado de mis restos hasta el Medo para descansar con mi esposo Juan de Padilla antes de terminar os voy a presentar a otra mujer muy importante doña Ángela de Palafós que pasa a presentarse a continuación hola a todos mi nombre es Ángela Palafós joyera real y vecina y vecina de Valladolid en concreto mantuve informados al condestable de Castilla al conde de Aro acerca de los planes de los comuneros vaisoletanos fui espía del bando comunero tras la radicalización del bando comunero a finales de 1520 con la llegada de Padilla decidí buscar refugio en el ejército realista que había tomado Tordesillas pero fui sorprendida en mi vida por un grupo de vecinos que me retornó a Valladolid donde fui encarcelada por seis semanas me amenazaban los comuneros con llevarme al frente de guerra para evitar ser atacados por el ejército realista donde militaba mi marido y terminado el conflicto llegué a confesar que había manipulado la artillería del bando comunero para boicotear sus ataques hoy estoy de actualidad en vuestra ciudad me he trasladado al siglo XXI y podéis contactar conmigo he abierto un consultorio por una cosa moderna que tenéis ahora llamado internet y podéis preguntarme todas las dudas que os surjan de la época que os han venido contando ¿imagináis cómo era el Valladolid de hace 500 años? ¿cómo se organizaban los que vivían en Valladolid? ¿cómo habría sido nacer en esa época? ¿lo que bebíamos y comíamos? ¿cómo nos comunicábamos? ¿cómo se iría al baño por aquel entonces? Pinchad en el enlace y prestad mucha atención espero vuestras preguntas espero que esta historia os haya gustado y que todas las curiosidades que os haya despertado sean también aclaradas por Ángela Palafox recordad que este año el 23 de abril de 2021 se rememoran los 500 años de la batalla que os acabamos de contar y se llevarán a cabo muchas actividades y encuentros con los que podéis conocer aún más sobre este tema y todo lo relacionado con la sociedad de aquella época hasta el rey hasta el rey Felipe VI vuestro rey actual será presidente en honor de los actos del quinto centenario del movimiento comunero cuidaos mucho cuidaos mucho chicos y chicas del Rafael a María espero que os hayáis pasado un rato divertido y conozcáis un poquito más la historia de vuestra comunidad y conozcáis un poquito más